Primero con la palabra comprometida, que era que el 28 de este mes íbamos a hacer la prueba con este material rodante cero kilómetros de última generación. Es una formación que tiene cinco coches de primera, cuatro Pullman, dos coches camarotes y un coche comedor. Es un material rodante de última generación, del siglo XXI, en materia de seguridad, en materia de calidad, digamos, de servicio. Hemos hecho la prueba, así que seguramente en los próximos días daremos un informe. Ya habíamos hecho una evaluación del estado de las vías, casualmente acabamos de terminar una reunión con la Universidad Nacional del Sur y con las autoridades de la Universidad Nacional Tecnológica, en la cual pretendemos que este informe se presten a las universidades, se informen a las universidades para que finalmente ellos que integran el Instituto Argentino del Transporte también puedan hacernos algún aporte. Así que, bueno, muy contento, muy contento porque esto es parte de un proceso integral de reconstrucción del sistema ferroviario argentino. Empezamos en la zona de Lamba, seguimos con trenes de cercanía y hoy lo estamos haciendo con larga distancia. De hecho, hoy lo hemos probado y casi hemos tenido un tiempo de duración del viaje similar al que tarda un micro, así que eso es muy alentador. Pero bueno, queremos juntarnos con los técnicos, con los ingenieros, de los cuales algunos ingenieros son de la ciudad de Bahía Blanca, para hacer una evaluación ya con este informe que hemos terminado en la vía, que en pocos días más, vuelvo a repetirle, se está presentando en las universidades de Bahía Blanca, y con el informe de cómo ha sido el comportamiento del material rodante en toda la traza. Seguramente, con esas dos cuestiones, vamos a poder dar mayor precisión con respecto a cuál va a ser el inicio de la prestación de servicios. En principio, seguramente vamos a empezar con un servicio los viernes de Buenos Aires a Bahía Blanca y los domingos de vuelta. Ahora, después vamos a ir ajustando la cantidad de servicios de acuerdo a la demanda que tengamos. Nosotros creemos que lo importante es iniciar la prestación del servicio, hacerlo con garantía de seguridad y de calidad del servicio, para en realidad que los ferrocarriles finalmente lo defendamos como un excelente servicio. No nos parece que, digamos, se pueda defender el ferrocarril cuando vemos los servicios que presta la provincia de Buenos Aires, nos parece que son pésimos. Nosotros pretendemos, y es un compromiso de la Presidenta, que arranca y no para nunca más. Donde hubo un tren, va a volver a haber un tren, pero de calidad.